Episodio 15 de Create Arcane Engineering, cuánto tiempo sin veros señores, dos máquinas acabamos de preparar en el episodio anterior, bueno, episodio 15 o a saber, creo que es el 15, pero no me acuerdo, esperemos que sí. Yo digo que hoy terminamos, si me pongo las pilas, a las 1 y media, ¿vale? Una hora y media llevamos del episodio extra anterior, o sea que para las 3.30, a las 3.30 de directo, a las 3 horas 30 de directo, tenemos que tener terminado la granja, mínimo la de Menril, y si ya terminamos la granja que junta la ambesita con el Menril, con todas las historias ya, canelita en rama, a ver si lo conseguimos, ¿vale? Lo ideal es que todas estas granjas estén aquí juntas, ¿vale? Por ejemplo, la de Menril, pues la podríamos hacer por aquí cerquita, por el lateral, y luego la que junta todos los mecanismos, pues por aquí enfrente, por ejemplo. Ahí realmente lo podemos hacer como queramos, porque luego en un futuro tendremos acceso a todo con el sistema que tengamos, ¿no? El Aplied, sea cual sea. Entonces, yo diría que no me voy a entretener mucho más. Deciros que en el episodio extra, por si alguien no se está viendo los episodios extra, que para eso es un episodio extra, porque no hay que verlos necesariamente, a no ser que te guste mucho la serie y no quieras perderte nada, organizamos todo lo que viene a ser las mochilas y nos fuimos directamente a un mundo en creativo a diseñar los dos esquematics que probablemente hagamos el día de hoy. También pues hablé un poquito de mi viaje a China y preparamos pues una especie de guía con lo que quiero hacer, ¿veis? Esto lo hicimos ya. Y hoy la granja de hierro no la vamos a hacer hoy, pero bueno, vamos a hacer la granja de Menryl Sapling. Básicamente vamos a restarle un episodio a todo esto. Granja de Menryl Sapling. La pedazo de granja de Menryl Sapling que me dijiste, no, Xerox, es súper difícil. Bueno, sí, es difícil, pero Xerox ha hecho una máquina bastante facherita que podéis copiar. Muy bonita. De hecho, como los fundadores tienen acceso al schematic, pues no se tienen que ver el episodio, pero los que queráis copiar la granja os recomiendo que os veáis el episodio anterior para ver el paso a paso cómo se hizo, ¿vale? Que la tenéis todo ahí. No, de hecho no. De hecho esta granja no está subida, así que os lo explicaré. La granja de Menryl la diseñé hace prácticamente tres meses y es la que estamos usando, así que os explicaré cómo funciona y os enseñaré a hacerla. A ver, granja de Menryl Sapling. Cargamos el esquema que hemos preparado. O de hecho, ¿qué leches? Recordádmelo chicos y pondré el esquemático este en la descripción de YouTube para todos, así no hay que explicar nada. Que puedan copiarlo directamente incluso los que no sean fundadores. Lo intentaré explicar un poquito por encima por si acaso me olvido, que la podáis construir porque es muy probable que me olvide. Y vamos allá. Vamos a colocarla más o menos a cuatro bloques. Un, dos, tres, cuatro, ¿vale? Y ahora hacia aquí. Vale, me parece una buena distancia. Tiene cuatro bloques, que es la distancia que tiene que tener. Vale, sí que es cierto que no había caído yo en esto. Que este hueco se me queda muy grande, ¿sabes? Porque cuando hagamos el pasillito por aquí... Ah, no, no, no. Está bien, está bien. Está perfecto. Vale, me gusta. La idea, eso sí, sería rotarla. A ver. Así. Así, el pasillito tendría la cara mirando hacia los drawers, donde almacenaremos las cosas. Vale, pues aquí se queda. Vamos a meterla directamente en el cañón y vamos viendo lo que me pide. ¿Cuánto crees que te va a durar la serie? Mucho, mucho. Vamos por el episodio, no sé si 15 o 16, la verdad que es que ya no tengo ni idea. Creo que 16, episodio 16, de hecho creo que me he confundido al principio. Y vamos por el capítulo 1. Entonces, yo creo que bastante. Sí que es cierto que hay veces que la serie se va acelerando un poquito más, ¿no? Porque al principio, pues, los seis primeros episodios fueron preparando herramientas y ya luego es máquina, 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 pero no lo sé, no lo sé, no lo sé. La verdad, tampoco me disgusta si tarda mucho porque Create es una serie que, un modpack, todos los modpacks de Create me gustan mucho. Y las series cortas no me gustan del todo porque es como que todo el progreso que haces, pues, se pierde. Se me han vuelto a romper las texturas, pero no voy a pulsar F, creo que era F3T para recargarlo, pero se me crasha el juego, así que no lo vamos a tocar. Vale, vamos a venir al cañón que metimos justamente aquí atrás y vamos a cargarle el schematic con el material checklist. ¡Ahí! ¡Listo! Y lo chulo de haber puesto el cañón aquí, no sé si funcionará. No lo tengo claro. ¿La pólvora la metí? No, no metí la pólvora. Es que al estar cerca del controlador creo que puede acceder a todos los materiales que tengamos en el sistema. Entonces, con tener todo en el sistema debería de bastar. Vamos a ver si funciona. Me hace falta pólvora primero para meterle al cañón y que eso fufe. Que de hecho tengo muy poquita, ¿eh? Me la ha fundido toda, que sí. Sí. Solo tenemos cuatro de pólvora. ¡Uy! ¡Ostras! Pues igual me va a tocar matar a más de un Blaze, ¿eh? Podríamos hacer más, pero tampoco es cosa. Si veo que se me funde esto, pues... me gastaré cositas. Pero la idea es que no. Vale, vamos allá. Material checklist. Vamos por parte. De trece and visit the funnels. Vamos allá. Funnel. De hecho, si yo hago así... ¡Uy! Se me ha reiniciado. O es que no sea form... No. Sí. No, ¿qué es esto? Porque está tachado. Puede ser esto de... Párate. ¿Cómo puedo...? Ah, sí. Voy a reiniciarla. Porque no sé si se me han quedado ítems de la granja anterior. A ver. O es que se marcan... Puede ser que se marque lo que ya hay dentro. O sea, dice... ¿Esto ya lo tienes en la cinta? ¿No? ¿En el sistema? No te preocupes. Estaría guapísimo eso, ¿eh? De hecho, podemos hasta borrar lo que ya tenemos. Buah. Podría ser, ¿eh? Podría ser que se marque ya... Se marca lo que hay dentro del sistema. God, vale. Buah, pues entonces nos hace falta muy poquito. Muy, muy, muy poquito. ¡Ay, bo! ¿Sabéis lo que no hemos hecho? Teníamos... Vamos a volver. Tengo que volverme a salir, chicos. Qué pena. He creado mal el schematic. Cuando copiéis con un schematic una granja... Que todo esté parado. ¡Ay, señor! Si está en movimiento la parte de arriba de las sierras... No se copia. Entonces lo mejor es dejarlo quieto. Voy a pararlo y volvemos a copiarlo. Aunque, claro, es una liada porque cambiamos los materiales. Pero bueno, los cambiamos rápido otra vez. ¿Veis? Esto es lo que hay que parar. A ver. Si me deja, claro. Ahí. Perfecto. Y ahora, rápidamente, como el que no quiere la cosa... Vamos a volver a poner esto bien con el material. Porque estuvimos haciendo pruebas en el episodio anterior para ver si nos gustaba más o no. Palm. Y al final, pues no. No nos gustó. Así que tampoco queda tan feo, ¿eh? Lo que pasa es que me gustó. El strip dog log me gustó. Me quedó bonito. Solo que no pega con la base que hicimos en otros episodios. Vale. Rápidamente. Lo volvemos a copiar y lo pegaremos de nuevo. Tocará volver a hacer el esquemático. Tocará volver a hacer la lista. Pero ya tendremos todo metido. Los diployers, todo, 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 todo. Porque si no, la parte de arriba no se iba a construir. Así. Y listo. Hola, Xerox. Tipos invertes. Estás dejándolos directos. Sí. Dejándole los directos es la palabra. Ya ni duermo por hacer directos. Válgame el señor. Dejando directos. Un solo directo a la semana, dice Pepillo. Sí. Uno. Uno y medio hago a la semana. Granja de. Granja. Menre. Sapling. V2. Esta es la buena. Listo. Así sí que debería de funcionar. Está dejando la vida en los directos. Literal, ¿eh? Literalmente. Ahora sí. Volvemos al server. Que yo espero, chicos, en el viaje a China. Uy. No sé si habéis escuchado eso. En el viaje a China, Xerox no está. De hecho, no sé si ni siquiera si allí habrá Discord. De hecho, no hay WhatsApp en China. Tienes que descargarte una VPN y usar WeChat, que es lo que se usa allí. Entonces, estaré bastante ausente en WhatsApp. Estaré ausente en Discord. Ya sabéis que tenéis a Alec y a Darkon como administradores. ¿Vale? Darkon tiene acceso a la tienda. Así que si os hacéis fundadores, él podrá ver que os habéis hecho fundadores. Y podrá daros el rol. Podrá daros el acceso a los servers. Podrá daros todos. ¿Vale? Así que, para que lo sepáis, les podéis contactar a ellos cuando yo no esté. Si hay algún problema en el server, la regla que os he dicho siempre. Si un server se cierra por más de 10 minutos, a los 2, 3, 4, 5 como máximo, ya estaría funcionando. ¿Vale? Pero si por algún caso, a los 10 minutos sigue el servidor caído, ahí si le escribís a Darkon o a Alec, oye, ¿qué ha pasado con esto? ¿Vale? Pero si se os cae un server, por favor, esperad. Es que muchas veces me escribís... ¿Y si es lo que se me acaba de cerrar el server de aquí? Y me hacéis a mí meterme, abrir el Minecraft, para ver que está encendido. Que eso los había crasheado y se estaba reiniciando. Así que portaros bien, por favor. Vale. Venimos a la parte de atrás, tenemos que coger este schematic, que ya no es el bueno. Y volvemos aquí, a la granja V2. Que de hecho tendré que hacer la empieza de... de schematics ya mismo. Listo. Schematic. Lo metemos aquí. ¡Ay! Y ahora lo tengo que volver a colocar. Bueno, no pasa nada. Un, dos, tres... Cuatro. Ahí. ¿Vale? Y rotamos. Un, dos. Que de hecho, ahora que lo hemos rotado, podríamos echarlo un bloquecito más atrás. Ahí. Y uno y dos. Ahora hay cuatro en medio. Listo. Este sería su sitio. ¿Vale? El pasito este seguiría aquí hasta justamente distanciarse cuatro bloques. Y arreglado. Está quedando un poquito raro este pasillo, pero... Si no lo miramos, no está. Ahí se va a quedar. Vale. Y ahora sí, metemos el checklist. Schematic. Y listo. Material checklist. Vale. Vamos por partes. Esto se ha completado todo. Lo vamos a dejar. No lo voy a borrar por si acaso luego hubiese que revisar algo. ¿Vale? Manrail sapling, deployer, and the site funnel. Cinco barriles. Ok. Pues simplemente hay que craftearlos y volverlos a meter en un cofre. Es que es así de sencillo. De hecho, ¿sabéis lo que voy a hacer? Por comodidad mía. Voy a colocar un cofre inteligente. Seguro que hay alguno, ¿no? Sí. Vacío justamente al lado. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a craftear no hay ninguno vacío para meter las cosas. ¿Vale? Entonces lo voy a poner aquí temporalmente. Y voy haciendo lo siguiente. Por ejemplo, funnel. Tengo que hacer esto. Pues lo pillo. Tenemos 10 and the site machine. Hemos dicho que necesitábamos. Me voy a quitar este de las manos. 13. Por lo tanto, tenemos que poner... 4 porque creo que va a haber alguno ya adentro. Efectivamente. ¿Veis? 10. Más. Otro que hay aquí. 17. Perfecto. Listo. Barriles. Necesitamos 5 barriles normales del Minecraft. No son los inteligentes. Tenemos 2. Por lo tanto, hay que hacer otros pocos más. Hala. 8. Ahí va. Siguiente. Bashing. Ah, no la veo. ¿Dónde está, tío? Lo peor es que la tengo que tener delante. Ah, aquí ya está. Te encontré, pillín. Bashing. Completado. Men relief no se enfalta. Cofres. No sé por qué no hay cofres, pero bueno. Tocar hacer cofres. Venga, va. Toma. Trece cofres. Deployer. Para el Deployer tenemos que hacer la manita. El Brash Hunt. Que esto necesita Brash aplastado. Entonces voy a coger, por ejemplo, 32 de Brash. O 16. 32 igual va a ser. Vale, tenemos. Venga, 16. Tampoco me quiero aplastar más de la cuenta. Que luego no sirve y la liamos. Vamos, ¿dónde me ha puesto yo lo de aplastar? Lo de aplastar lo moví a algún lado. Ah, sí, 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 sí. Lo del Tinkers. Que iba toda pastilla. Hacia pa, 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 pa. Qué marrano. Listo. De hecho voy a esperar aquí. A que acaben los 16. Dale acceso a la tienda, Ale. Que va a ser lo mejor. Porque dar con la gran mayoría de veces no está. Con el trabajo y con todo. Te veré mientras aplano cubos de minerales en un prision. Buah, que poco me gustan los prisiones. No lo entiendo. Hay veces que sí. Te pueden entrar ganas de picar. El prision básicamente es una modalidad de los servidores vanilla, chicos. En el que tu único objetivo es picar. En un cubo. Cerrado. ¿Sabes? Es como imaginaros un cubo de 9x9 en el suelo lleno de carbón. Por ejemplo. Y tú te metes con tu pico. Picas, 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 picas. Vendes el carbón. Picas, picas, picas. Vendes el carbón. Subes de nivel. Ahora en vez de picar carbón, picas hierro. Picas, picas. Y vas subiendo también tu pico. Vas consiguiendo eficiencia, fortuna. Y un montón de encantamientos más, ¿no? Para ir mejorando tu pico y escapar de la cárcel. Que es como el último nivel después de haber picado durante 380 horas. Cada uno disfruta a su manera. Sueño con picar. No me extraña. No me extraña que sueñes con picar. Fan. ¿Me sobra algún ventilador? Ventiladores siempre tenemos un montón. No. Que de hecho... Que de hecho... Hay una misión aquí. Míralo. Lo sabía. Que no las canjeamos en su día, pero que ahora vienen muy bien. Por ejemplo, ahora podemos hacer esto. Uno. Y tenemos ventilador, chicos. De hecho, esto lo voy a guardar donde sea. Por aquí y por aquí. En case fund. Gearbox. No tengo gearbox tampoco. Tampoco. Pues... Gearbox sí que vamos a hacer unas pocas. Cuatro. Tampoco me puedo pasar porque... Pensad una cosa. Si hay ítems que se me han marcado. Como por ejemplo las ruedas. Y yo me las gasto en craftear. Puede ser que luego no tenga. Vale. Igualmente podemos darle a... Podemos marcar la opción de saltar. De no saltar. Para que nos llame. Nos diga. Oye, que este material no lo hemos encontrado. Y nosotros vamos y lo colocamos. Grass block. No lo podemos colocar. Mechanical mixer. Eso sí que hay que hacerlo. Vale. Mixer. Mechanical mixer. Hace falta la parte de abajo de la espátula. Con placas de hierro. Dicho esto, necesitamos lingotes de hierro. ¿Cuánto tenemos? Unos 52. Voy a llevarme 16. Como he hecho antes. Y nos vamos directamente allí. Más aburrido que el PvP. Bueno, es que es para gustos colores. Siempre digo lo mismo, chicos. Depende lo que a cada uno le guste. Hola, CJ. ¿Qué tal? Bienvenido. Mucha suerte estudiando, Puchichi. Hasta luego. Luego pon otra vez el clipboard en el cañón para asegurar. El problema es que si vuelvo a meter el clipboard... Ah, en el cañón. Vale, sí, es buena esa. Es buena esa, pero... Para asegurar que está todo. Pero ya os digo, el mayor de los problemas va a ser que... Yo diría... Digo que le hace falta al cañón una opción de saltar este bloque. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que se copian que no quieres. Entonces, si yo le doy a saltar... Si me dice... Oye, la construcción no ha podido seguir porque faltan las hojas. Pues me gustaría poder darle a... Da igual, continuar. ¿Sabes? Pero que si encuentre otro ítem... Me lo diga otra vez. No que si le dices... Esquipear todo, te esquipea todo. Entonces, pues... A mí en lo personal me gustaría un montón que se pudiese hacer así. Mixer. Vale. Mixer también. Quitado del medio. Vale. 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 Para adentro te vas. Mecánica al son. Necesito tres hierras mecánicas. Eso. Que de hecho solo tenemos que hacer dos. Uno y dos. Y diréis... ¿Por qué, Cherosh? Pues ya lo veréis. Porque aquí me dan otra. ¿Listo? Pues ya tenemos tres hierras mecánicas. Menrill sapling. No lo saltamos. Oakdrawer. Hay que hacer unos pocos. De hecho, voy a ir a por un poquito de madera. Y lo dejamos aquí dentro. Ah, ah, ah. Solo uno. ¿El qué, Pedro? Que si hago de más en algo, tampoco pasa nada. Que vamos sobrados. Serios. Ayer un admin de un server de Minecraft con mods. Preguntándome por qué tengo 20 stacks de duranio y para qué los usaré. Yo. Es un mod que herramienta misteriosa que nos ayudará más tarde. Quiero hacer nookers. Yo por eso jamás me metería con servidores de mods públicos. No merece la pena el estrés y el tiempo necesario para ello. Jamás. Por Dios. Qué dolor tiene que estar revisando lo que lían o no lo lían en tu server. Control C. Ahí está. Esto. Ah, vale. Si pulso shift se vuelve a meter en donde pille. Shift C. Vale. Hemos hecho... No, los drawers. Los drawers no los hemos hecho. Drawers. Vale. Vamos allá. Son seis. Seis drawers. Listo. Tres trampillas. Ya que estoy duermo. Me he clickeado, pero me vale. Voy a esperar a que alguien más duerma. Vale. Ahora. Palm. Ahí está. Dormimos primero. Zeki, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Que el cañón se salta lo que no tiene. Y tú quieres que se salte solo un bloque. Exacto. Exacto. Vale. Acabo de leer tu mensaje de arriba, Pedro. Sí. Yo solo quiero que cuando se pare, cuando detecte que le falta un bloque. Y yo le pueda decir. No, no. Ya sé que falta. Continúa sin este bloque. Y que luego me vuelva a saltar. ¿Sabes? Como di un ejemplo de Windows. En Windows tú mueves una carpeta de archivos y te sale... Este archivo ya existe. Reemplazar o... Y te permite marcar como hacer esto para todos los siguientes. Pues yo quiero reemplazar solo uno. ¿Sabes? Quiero pasar, ignorar solo uno. A ver si lo puedo explicar ahora. Que igual hay la opción y yo no lo sé. ¿Sabes? Por eso insisto en copiarlo. Palm Trapture. Vamos a hacer uno y cuatro. Ahí vas. Es que con las dos checklists se me rompe tela. Vale. Faltaría una rueda de agua. De hecho necesito dos. Uno y dos. Ostras. Tantas no quiero, eh. Dos radial chasis. Eso sí que... Sí que los vamos a hacer también. De hecho creo que tengo ya... Uno pero no me vale. Esto por ahí. Y el Portable Storage Interface. Que por algún motivo me marca tres. Claro. Porque uno deposita de vuelta. Vale. Para hacer el Portable Storage Interface necesitamos más Andesit Machine. Que de hecho me los he fundido todos. Voy a tener que hacer así ocho. A mano. ¡No! ¡No! No pasa nada. Solo hay que sacar un poquito de madera y empezar a dar click con el hacha. Por eso digo que me hace falta alguna zonita así para... Para yo meterle la madera y que me la dé striped directamente. Pasa que ya mismo lo tenemos automatizado. De hecho, si todo va bien, hoy tendremos estos mecanismos automatizados. Sería lo ideal. En los servidores no se puede poner un comando automático que pase la noche. O que deje de día siempre. Para que no tengan que esperar a que duerman todos. Es que hay personas que a lo mejor quieren... Que no se duerma. ¿Sabes? Entonces sería un poquito injusto, ¿no? Con que duerma uno si se pasa solo. No existirían las noches los servidores. Ahora sí. Shift C. Shift X. Esto. Ah, sí. Vale. ¡Ah, no! De hecho eran dos. Hace falta más madera. Me hace falta uno más. De hecho voy a coger ya un stack entero. Si es que no se tarda nada. Si es que tardamos más. Tardamos más en hacerlo de uno en uno que en coger un stack entero y reventarlo del tirón. Así que ahí voy. Verás tú. El mod este del cuar de las narices o el que sea que me permite colocar y construir de agua. De hecho creo que puedo ir dando click cada vez que pico. Sí. De hecho, que sepáis que noviembre lo tengo libre. Eso lo sabéis, ¿no? Que tengo viajes en diciembre y en noviembre no tengo nada. En octubre tengo el viaje a China y en diciembre voy a estar otras dos semanas prácticamente fuera. Bueno, pues en noviembre también me preguntaron si quería ir a Las Vegas. De traducción también. Y dije no. Y diréis, ¿cómo rechazaste un viaje a Las Vegas? Que no. No quiero más. Y además tenía que ver con una feria de coches y tal. Y no. No. Veintipico horas de vuelo creo que eran. Ni de cerca. No, ni loco. Otra semana entera sin directos y ya me matan y todo. Para que luego digáis... ¡Ah, no! Yo no me hago fundador. ¡Hazte fundador! ¡Hazte fundador! Que hay que darle y comer a Cheros. Andesites, vamos a ver. Andesites, Albi. Yo aquí, sacrificando un viaje. A Las Vegas, chavales. A Las Vegas. Y de hecho fui una vez de pequeñita a Las Vegas. Y lo que más recuerdo es que en cada acera, literalmente. O sea, en cada esquina de un paso de peatones. Había un tío dándote papelitos con fotos de algo que no puedo mencionar aquí. ¿What? Ah, lol. En todos lados. O sea, eso allí era como el pan de cada día. No puedo decir el qué. Ya la imaginación de cada uno. Esto de aquí, ¿no? Sí. Uno y dos. Cuatro. Bien. Pues en teoría está todo listo. Voy a hacer lo que me habéis chivado antes, que es meter esto aquí. Lo volvemos a poner y se actualiza. Y podemos ver que nos debería de faltar la tierra, un cofre. Me los he fundido todos, claro. La tierra, los menry. Vale, hay que hacer dos cofres más. Roberto 133 dice, Xerox, ya tres cofres dobles llenos de tierra. ¿Qué voy a hacer con tanta tierra? Yo tengo más. Yo tengo más de tres cofres dobles llenos, eh. De hecho, mira. Hay tierra por todos lados. O sea, no me puedo creer que haya plano yo más que tú. Es que seguro que estás aflarando con unas herramientas que ni instaminean. Hazte fundador para que el vago y calvo coma. Ay, Alex, haciendo publicidad, como debe ser. Con el hacha del tinker sé que rompe todo lo que tiene arriba del tronco. No sé si también pela para arriba. Pues sería un buen punto. El tema es que no sé si me va a hacer falta. La verdad. Xerox, una duda. ¿No se podría poner un deploy y darle un hacha y te quita la corteza? Sí. Sí. De hecho, no hace ni falta poner un deployer. Pones uno de estos. Un mecanicalso. Y ya. Es muy sencillo. Automatizar el quitar la corteza. De hecho, dije un día que lo iba a hacer. Pero me dijiste. ¿Para qué, cherox? ¿Para qué? No. Y no lo hice. Para que os hago caso. A la próxima que me haga falta, lo hago. Toma, 64 cofres. Por si faltase. Bien, pues... Padre nuestro que estás en los dios. Funciona, por fin. Vamos a marcar la opción de que no se salte, ¿vale? Replay solid. ¿Esto qué es? ¿Veis esto? Lo voy a dejar desmarcado. Y le vamos a dar al play. ¿Funciona? ¡Funciona! Bueno, ¿tiene rango máximo el cañón o cómo va la cosa? Pero esto está rotísimo. Mira, 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 mira. Y yo aquí sin hacer nada. Voy preparando mis cubitos. Es la leche esto, ¿eh? Tenía que venir a coger algo y se me olvidó. Ah, sí. Una rueda de estas. Que esta la tengo yo que poner manualmente. Y así, chicos, es como se hace una granja de Menrill Sapling. Habéis flipado con el tutorial, ¿eh? Bueno, no os preocupéis que ahora os lo voy a explicar, tranquilos. Ahora os explico todo el caminito y todo el funcionamiento. No os frustréis. De hecho, belts las tengo. Esto es una locura. Espectacular. Vale, cuando se pare, vamos a ir a ver qué material es el que no tenemos. Y me decís a ver si hay alguna manera de saltártelo. ¿Vale? Que es lo que me gustaría. Ahora mismo va más o menos por un quinto. Me atrevería a decir. Y la pólvora creo que da de sobra para hacer esta granja. Y si se hace de noche, pues voy a matar unos pocos más. Aunque tenemos los drops especiales de los Creepers. Que nos permitían hacer pólvora. Tenemos estos. Tenemos Catalyzed Gland. Que sirve para hacer otras cosas. Pero bueno, si hiciese falta, pues se gasta y punto. No sé si habrá alguna otra manera de conseguirlo o no. Pero bueno. Ya digo, no creo que nos falte la pólvora. Porque con la espada de fortuna te vas por ahí y lo consigues volando. Vale. Ya está casi la base terminada. De hecho, lo que no me va a gustar es que me haga todo el alrededor de madera. Porque me va a hacer ya la estructura entera y no voy a poder yo moverme bien por dentro. Pero bueno, es lo que hay. Ahora nada. Solo dedicarme a esperar. Porque no sé qué más cositas necesito. Bueno, los arbolitos de Menril. Los puedo ir ya preparando. Y todas esas cosas. A ver. Menril. Vale. Los tengo nuevos. Y de los chiquitos también hay. Vale. Los enfermos habría que curarlos. Creo que se curaban con... Metiéndolos en un mixer con... Esto. Pues no. Ah, no. Primero era con agua. ¡Ah! Ya he entendido la granja que hice hace un montón de tiempo. Sí que funciona bien. Vale, pues no. Aquí no funciona. Pues me los guardo. Me los dejo así. ¿Os acordáis que antes... No sé si fue en este episodio o en el episodio anterior. Mientras preparábamos todos que dije... Pero mi granja tiene para los arbolitos pochos. Porque hay dos niveles. Sí que los tiene. O sea, la granja funciona estupendamente. Funciona de maravilla. Apaga el fuego de almas y mete agua. Da igual. Si es que lo voy a hacer aquí ya. Si esto ya mismo va a empezar a hacer... Lo que pasa es que no sé exactamente en qué zona tengo que meter la rueda de agua. Porque tengo que meter bajo tierra una rueda de agua. Y no recuerdo dónde es. Entonces ahora mismo voy a estar quieto. Hasta que vea lo que funciona con la rueda superior. Que a mí me sorprende que todo esto funcione en una rueda de agua. Mira, aquí va una. Bueno, esa es la que se va a colocar. En teoría. Es que es increíble. El caño no lo había dado yo tanta caña nunca. Pero es que es una maravilla. Es una pasada. Lo que más me va a costar, por así decir, es el tema de configurar todos los filtros. Vale, creo que es de las partes más importantes. Haría falta un primer filtro que iría... De hecho están bloqueados los dragués, de verdad. Se copian hasta los dragués bloqueados. No puede ser. Se copia el draguer bloqueado. Es increíble. Es que te guarda hasta los NBTs. Aquí hay que meter los menril. Vale. Y aquí habría que meter este árbol, pero el segundo. El rejuvenated, ¿vale? Entonces no lo voy a meter aún. Vamos a esperar un pelín. Por aquí, por otro lado, hay que meter en las otras tres cosas que creo que son menril chums, madera y creo que son palos. Pero es que se va a meter solo, seguramente. Estos de hecho son los únicos que no están bloqueados. Así que, todo bien. Si se mete algo que no es, pues lo quitamos y punto. Vale. Ahora, como veis, ha dejado de construir porque habrá encontrado un ítem que no puede construir porque no tiene. Vamos a ver cuál es. Gras. ¿Qué querría yo hacer ahora? Decirle, vale, sáltate del césped. Y sigue construyendo el resto de cosas. Pero no puedo. No puedo. El agua no te la pone. No, el agua no me la pone. De hecho, el agua no la quiero poner porque no sé a qué dirección tiene que girar esto. De hecho, podría probar. Si yo hago esto así, va al revés. El agua va aquí. Listo. Vale. Y si relleno yo con tierra el hueco, no dirá la máquina. Oh, como ya no puedo poner tierra, continúo. Así cual máquina inteligente. A ver, pongamos la prueba. Aquí es donde se plantarán todos los saplings. Tengo one. No, me las fundí todas. Me gasté como 8 o 9 wands al aplanar esto. Y si le das a la llave que te dice nada. Si le das a la llave, lo único que puedes hacer es ignorar todos los bloques. O sea, marcarlo para que el cañón siga ignorando todos los bloques. Todos, 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 todos. Vale. Ahora que ya he colocado todo lo que tiene que ir de tierra. Es que, claro, es que hacer eso es un problema. Porque es que todo no va de tierra. Entonces va a haber algo que puede no construir bien. De hecho, esto creo que no va de tierra. Esto sí. No me acuerdo. Bueno, lo que se copie mal, pues lo corregimos y punto. No hay ningún problema. Vamos a volver a darle al play. A ver si puede casualidad seguir. No. ¿Veis? Pues en este caso hay que darle a Skip Missing Block. Y en este caso se lo salta. ¿Qué pasa? Que si hay algo que hemos cogido y no se construye, no nos enteramos. Si hay algo que no se construye bien, no nos enteraremos. Así que se puede estar pegando mal y no lo sabremos hasta que veamos que la máquina no funciona bien. Pero bueno, tampoco creo que sea nada muy, 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 muy importante. Vamos a ir sacando ya el pegamento y vamos preparando todo esto. Son tres... Se guarda hasta la configuración de los chasis estos. Es que es increíble. De hecho, se vuelve a actualizar porque como se sigue construyendo no te deja ni cambiarlo. Espectacular. ¿Qué le queda? Creo que ha terminado ya, ¿no? A ver, vamos a ir a revisar. Y vamos a ver si la granja está terminada. Sí, finished. Perfecto. Vamos manos a la obra. Vamos a echarla a andar y os explico cómo funciona. Vamos a echar pegamento a todo esto. De aquí... A ver... Que esto ya me enseñasteis cómo funciona. Sería muy estúpido por mi parte. Selection. Pues ya se me ha olvidado cómo funciona. Ahí. Listo. Ahora todo esto en teoría es un único bloque. Entonces, la gracia de esta granja... A ver cómo lo explico estando ya hecha. Me vais a matar con esta granja. Pero es que la hicimos hace mucho y no está subida a ningún lado. Porque la hicimos en Twitch hace como dos meses. Vamos a romper aquí y os explico. Mira, esta granja, chicos, es una granja de árboles normal y corriente. Tiene su sistema básico con una rueda de agua en la parte inferior. Que hace que el mechanical bearing gire, pues, el radial chassis. ¿Vale? Y esa parte la conocéis todas. Todos. Esta granja, pues, nosotros plantamos árboles, por ejemplo. ¿Vale? Y cuando crezca la sierra empezará a romperlos. ¿Vale? De hecho, lo voy a encender para que lo veáis. ¿Veis? Ahí está. Esta máquina, pues, va girando. Y tiene un solo deployer en la parte central. Que, por cierto, hay que meterle... Ahí está metido. Un filtro. ¿Vale? Para que solo plante eso. Hay que meterle... A ver si puedo pillar esto. Así. El filtro. Bueno, una vez que ya está puesto el filtro. Esta granja, cuando un árbol crece. Que, de hecho, solo planta en el centro. Solo planta con el deployer central. Cuando un árbol crece, las sierras lo rompes. Se guardan en los cofres. Vienen por aquí. Y se sueltan aquí dentro. ¿Vale? Como aquella granja que expliqué en episodios anteriores. Que si no lo habéis visto, échale un vistazo. Porque aquella es básica y esta es un poco más avanzada. Entonces, cuando una granja normal... En este caso, os la voy a enseñar. Os voy a enseñar la otra granja en un momento. Mirad. Esta granja de aquí es muy sencilla. La más sencilla de madera. Lo que hace es... Cuando crece un árbol, lo rompe con las sierras. Se guarda en el cofre. Y estos deployers son los que se encargan de volver a plantar el sapling. Constantemente. Así de sencillo. ¿Vale? Lo trae por aquí. Que viene a una cinta. Que simplemente lo organiza. Ese es el funcionamiento más sencillo que hay. ¿Qué pasa? Que este de aquí es más complicado. Porque resulta que este árbol. El Menryl Sapling. Cuando tú lo plantas. Al talarlo. No te vuelve a dar su sapling otra vez. Sino que te da un árbol roto. Un árbol que es este de aquí. El Menryl Shruth. Que este árbol es el que hay que lavar. Y una vez que está lavado y se ha convertido. Hay que darle vida con las berries que el propio árbol hace. Entonces aquí es donde entra todo esto que tengo aquí liado. La parte de abajo. Que es la parte más complicada de esta granja. Entonces vamos a entrar. Ahí está. Y os explico el funcionamiento por aquí abajo. ¿Vale? Igual que la granja anterior. Todo se deposita en este Portable Storage Interface. Que viene por un chute hasta la parte de abajo. Que es este cofre de aquí. ¿Vale? Este cofre de aquí es lo básico. De aquí. Viene directamente por este Andesite Funnel. Y como puede dar. Tres tipos de árboles puede dar. El árbol curado entero. El que se puede volver a plantar. Lo puede dar perfectamente. Entonces tengo puesto. Que lo primero que salga de esta cinta. ¿Vale? Con este Drawer. Sea este arbolito. Este arbolito. Se vuelve a subir para arriba directamente. ¿Por qué? Porque no necesita más proceso. El arbolito que ya está bien. Se va para arriba. Luego. La cinta. Clasifica también la madera. El. Los fragmentitos de Menryl. Que es otro drop que da el árbol. Que es el que se usa para el. El aloyan. La aleación de Andesita más adelante. Y aquí pues se guardan palos. ¿Vale? Pero mientras va viniendo por aquí. Y se va filtrando todo. Nosotros tenemos agua aquí. Que irá haciendo la primera parte de la limpieza. Que sería convertir el árbol en el rug rejuvenecido. Entonces esto seguiría todo el caminito. Y llegaría a los últimos dos filtros. O sea. Vienen por aquí todo lo que suelta el árbol. Todo. Si suelta el árbol entero. Se vuelve al sistema. Se va para arriba. Para volverse a plantar. Lo que no. Sigue por aquí. Aquí se limpia madera. Los trocitos de Menryl. Y los paros. Y solo quedarían. Las berries. Y los arbolitos rejuvenecidos. Los arbolitos rejuvenecidos. Y las berries. Se vienen por aquí. Aquí tenemos las berries. Que se meten. Vienen con una tolva. Hasta el basin. ¿Veis? Se van metiendo aquí. Como podéis ver. Que hay una allá adentro. ¿Vale? Y los últimos árboles. Que son los que se curan. Que ahora le daremos un poco de polvo de hueso arriba. Para que veáis el funcionamiento mejor. Caerían aquí. Mezclándose con las berries. Y ya. Se batiría todo con el Mechanical Mixer. Hacía. Y vendría por aquí. Y ya el árbol bueno. Pues llegaría hasta el final. Y se subiría hasta arriba. Ya está. Tan sencillo como eso. Entonces. Funcionamiento muy sencillo. ¿Cómo se hace? Pues como no lo he explicado al 100%. Como no lo he construido aquí. Sino que lo hemos copiado y pegado. Os prepararé el esquema a todos. Para que podáis llegar y copiarlo. Como yo he hecho. ¿Vale? Sin tener que comeros el coco. Os he explicado un poquito el funcionamiento. Por si alguien quiere intentar mejorarlo. Yo que sé. Lo que cada uno. Lo que cada uno quiera hacer. Que de hecho me he dado cuenta. Esto de aquí sobra. Se podría haber puesto aquí. Pero bueno. Me importa tres pimientos. Entonces. Vamos al lío. Vamos a plantar un árbol. Y vamos a por polvo de hueso. Para explicaros cómo funcionaría. Vamos a pillar un poquito de bone meal. Bone meal. ¿Cuánto tenemos? Sí, he tenido estos muy pocos. Quiero más. Tengo muy pocos huesos. Al final me va a tocar hacerme una granja de mobs vanila. Ya verás tú. Calvo. La batidora no funciona. Le hace falta más velocidad. ¿Sí? Ah, claro. Creo que es porque hace falta otra rueda más. Pero es que no me acuerdo dónde va. O sea. Sé que en el diseño original falta otra rueda. Pero eso no debería aumentar la velocidad. Y la batidora sí estaba funcionando en el de pruebas. ¿Estás seguro? Sí. Seguro, seguro, seguro. Eso no funcionaría. Pero meterle otro no ayudaría en nada, ¿no? Es que claro. En el mundo que hicimos en creativo. Sé dónde va. Tipo. Sé que hay una rueda extra. Pero aquí es que no lo sé. Creo que es aquí. Creo que es aquí abajo. ¿Dónde iría otra rueda? Pero el chistoso es que hemos copiado y pegado. Que está exactamente igual. Que como está en el otro mundo. No tiene sentido que no hiciste más. Vale. Dame un momentito. Y ahora termino de explicar todo un poquito mejor cuando le demos caña. Vale. Esto va en esta dirección. Por lo tanto, si metemos esto así. Y le echamos un cubito de agua. Ya sé que tengo un toque de seda. Pero bueno. Tardo mucho en cambiar el pico. ¿Te haría falta el Rotation Speed con...? Olvídate. Ahí. Ahora sí. ¿Veis? Simplemente le hacía falta otra rueda. Metemos esa rueda ahí abajo. Y ahora sí ya va a buena velocidad. Listo. Pues debería estar todo funcionando. Y aquí tenemos un pequeño ascensor. Que consiste en barril. Fanel mirando hacia arriba. Fanel mirando hacia arriba. Barril. Fanel mirando hacia arriba. Y así todo el rato. ¿Veis? Es un ascensor bastante largo. Hasta arriba. Ya llega a este cofre. Y luego baja por un chute al Portable Storage Interface. Que es el que vuelva a guardar los saplings. Entonces vamos a poner por ejemplo aquí uno. Y le vamos a dar con polo de hueso. Listo. Ahí tenemos uno. Voy a plantar otro por aquí. Y otro por aquí temporalmente. Y vamos para abajo. Termina de talar todo. Viene aquí. Deposita todos los ítems. Que vienen a este barril. La madera. Vamos a meterlo nosotros manualmente por aquí. Habrá que meterle mejoras de void ahora. Importantísimo. ¿Veis? Primero se vacía toda la madera. Bueno. De hecho vamos a coger nosotros ya los palos. Y uno de cristalizos en Benril Chunk. Y vamos a meterlo así. Y de hecho. Así. Y así. Vale. Lo voy a dejar separado. Que me puede venir muy bien. ¿Veis? Se va clasificando todo. Y aquí al final no llega nada aún. Y lo que no sé es que. ¿Por qué está haciendo arriba ruido? Está como haciendo un intento de plantar. ¿Sabes? El tema es que no puede. No puede muchacho. Ahí está. Ya ha terminado de salir la madera. Ahora sale el Benril Chunk. Que es lo siguiente. Que se va a clasificar. Luego del Benril Chunk. Vienen todas las Benril Berries. Que van directamente hasta el final. Para meterse aquí. Poder filtrarse. Poder meterse. Van a acabar aquí. Básicamente. Aquí va a acabar todo. Y luego la parte más importante. Que son los arbolitos. Atentos. Atentos. Al recorrido que hacen los arbolitos. De hecho vamos a meterle cinco más. Que tenía yo antes. Y así hacen el proceso entero. Ahora van los palos. Que son cuatro. Y atentos. Aquí viene. El arbolito. El arbolito. En el momento que llegan. Estas partículas azules. Ya están siendo lavadas. Por el agua que tenemos aquí. Y el ventilador. Pum. Cuando llega al final. Hay que. Hay que coger uno. Se me ha olvidado leche. Es verdad. Hay que coger uno. Y meterlo aquí en el filtro. Vale. Y ahora ya si. Esto lo va cogiendo. Veis. Cuando se limpia. Se mete dentro. Pum. Se mete dentro. Se van metiendo aquí dentro. Y con las berries. Conforme van viniendo también. Que claro. Ahora pues le tenemos que meter. Nosotros unas poquitas. Porque. Hemos metido árboles de fuera. Vale. Entonces. Y veis. Ahí ya se van los arbolitos nuevos. Que van directamente. Guau. Que gustazo de máquina. Los arbolitos nuevos. Que van a subir hasta aquí arriba. Para más tarde. Venir por el chute. Y meterse de nuevo. Para ser plantados. Atentos. Ahí. Veis. Ya está metiendo. Y ahora lo va a plantar. Uh. Como planta. Por eso hace un ruido raro. Porque está roto el deployer. Creo que lo tengo que volver a colocar. Vamos a pararlo. Puede ser que al copiarlo. Se haya bugueado el filtro o algo. Listo. Voy a quitar esto. De hecho debería tener los arbolitos. Mira. ¿Ves los que ha metido? Vamos a volver a probar. Los meto yo manualmente. Y ahora sí. Encendemos de nuevo. Tampoco. Me da la sensación de que... De que es la opción de fake players. Que me pasó en FTB Skies. Que había una opción que no dejaba que las manos plantasen. Es como que no tienen permiso. De hecho voy a probarlo. Pero no debería. Porque la otra granja funciona. Bueno, la tiene que dar toda la vuelta, ¿no? Ahora sí. Es la protección. Pues tenemos un problema, ¿eh? No se está plantando. Los dos que había los planté yo. Julia. O Julian. Es que ¿cuál eres? ¿Eres Julia o Julian? Pues vaya problemilla, ¿no? O sea, eso por norma general se suele deber a una opción que es fake players. Pero el tema es que ¿por qué no funciona con este árbol y con el otro sí? De hecho me toca buscarlo porque vosotros probablemente tengáis el mismo error. Este no. ¿Puede ser teams? Mira, esto es. Alú, fake players. Mira. Vamos a permitir todos los fake players. Esto es un peligro. Esto es un peligro porque rompería muchas cosas. O sea, habría gente que podría romper vuestros chums usando máquinas feas. Esto está hecho para que todo lo que no sea un jugador no pueda romper a no ser que tengas permiso. Entonces, si yo lo desactivo, ahora sí que puedo volver a plantar. Pero claro, puede llegar algún jugador, ponerme, yo que sé, un miner del mecanismo y reventarme la base. Ya. Por eso me raya que a mí no me funcione. Máximo. Por eso me raya, porque es que este deployer tiene el mismo funcionamiento que aquella granja del fondo. Vamos a testearlo, ¿vale? Vamos a quitar algún... Bueno, vamos sin más a hacer crecer uno. Que lo tale. Que pues ahora mismo se está vaciando todo esto. En teoría. Ya tenemos 51 de madera. Tenemos 5 cristales de menril chums. Ahí va. De hecho no me ha dado ni uno, ¿eh? Los dos últimos árboles que se han talado no me ha dado ni uno, saplings. Mal vamos, ¿eh? Quiero probar una cosita. Si yo hago esto, pierdo un sapling. De hecho es que no puedo hacerlo crecer yo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ay. No, no se pierden saplings. No crece directamente. Vale, este probablemente no pueda crecer por algo de esto, pero me da igual. Que haya algunos que no crezcan mejor. Así no se me peta. Vale, ahora sí tenemos aquí uno. Vamos a ver si esto se planta. Vamos a ponerlo aquí. El primerito. Que sea lo primero en limpiarse. A ver si se planta. Prueba de nuevo con el chum protegido. Ya está, ya está. Ahora que he quitado eso, vamos a probar. El que rompa sale van. Aquí no va a romper nadie. Nadie va a pagar 10 o 25 pavos. Para hacerse fundador y luego romper algo y ser baneado. No me preocupa. No me preocupa, la verdad. Voy a guardar esto por aquí. Ya las mejoras de boide, que no se me olviden. Y con esto, chicos, si confirmamos que ya se planta, podríamos dar este episodio por terminado y nos iríamos directamente al próximo, que es donde por fin terminemos todos los primeros mecanismos. Estoy viendo a ver. Ahí, acaba de subir. Lo acabo de ver. Ahora sí que va a parar, a recoger y lo ha plantado. Perfecto. Pues listo, ya funciona. Le podemos echar un cable si queremos que se reponga más rápido. Vale, pero tener cuidado. Tener cuidado porque si hacemos crecer 10 árboles del tirón, la cinta no va a dar abasto para organizar todo. Vale, entonces tampoco nos podemos pasar. Vale, esto de hecho con el tiempo no os preocupéis que se autorreplanta todo, ¿vale? Se replanta solito. Simplemente hay que darle tiempo. No hace falta hacerlo crecer todo del tirón. Que si lo hacéis, pues mira, con que lo hagáis con cuidadito. Ahí está. Vale, no deberíais de tener ningún problema. Con que este cofre no se os llene vais bien. Lo que pasa es que ya le estoy dando yo mucha caña. Vamos a meter los saplings ahí, que es mi prioridad ahora mismo. Para este. Listo. Y espero que le dé tiempo. De hecho, si hay algún problema con la granja, en próximos episodios lo comunicaré para que estéis al tanto de lo que pueda o no funcionar. Así que nada, vamos a dormir. Voy a preparar una zonita para que suba el césped, para que se quede bonita la parte de arriba. Y listo. De hecho, no hace falta preparar una zonita ahora que tenemos toque de seda. Solo habría que picar un poquito. A ver si tengo de casualidad grass. De hecho, hay semillas de grass, ¿no? No. No, no hay. Pues pillamos con este pico. Ya está. Yo qué sé, rompo... ¿Dónde puedo romper? Que no quede feo. Aquí. ¡Hala! Rompo estos dos bloques y para arriba. Toma siestas y se vuelve para aplanar. Es lo único que hace Roberto en su día. Sí está aplanar. Sí está aplanar. Sí está aplanar. Suena como un buen plan, ¿eh? Yo no voy a ser el que te quite las ganas de aplanar. A ver, ¿cómo va esto? Tenemos aquí los saplings preparándose. Tenemos Benril. Tenemos de todo, sí. Vale. Pues démosle un tiempecito. Démosle un tiempecito. Vamos a dejarlo cargado. Igualmente, pues hoy nos queda otro episodio más mínimo. Así que, listo. De hecho, quiero comprobar una cosa. Estos chum son importantes. Uy, chaval. Ojo. Puedo apurar el chum. Estos no me hacen falta. Ahí está. Solo que en esos dos ya carga la granja y funciona bien. Y desde aquí, pues podemos acceder a los ítems. Aunque pocas veces accederemos a ellos. Lo que hay aquí realmente no lo vamos a bajar. Lo que sí que voy a hacer ahora mismo es coger las mejoras de void. Súper importantes. Os voy a decir dónde. Hay que ponerlos sí o sí. Voy. Vamos a pillarlas. Porque no hay que ponerlo en todos lados, ¿vale? Vale. Void upgrade. R0 ver por 133 dice. Es que es mi día libre. Y quiero terminar de aplanar mi montaña. Madera. Con void. Este. Con void. Y este con void. Luego, por aquí, necesitaremos también un void en el de... En este, en el de las berries. Por si acaso. Aunque creo que nunca se va a llenar. Vale. De hecho, vamos a meter voids en todo. Ya está. Si es que lo único que hace falta es obsidiana. De esto. Es que es imposible que se llene esto de menril normales. Pero bueno. Yo qué sé. Ahí va. Metido. Toma por saco. Me da igual. Te sobraban dos sierras. Uy, es verdad. ¿Sabéis por qué? Porque el diseño original plantaba árboles en todos lados. Y había tres deployers. Pero viendo que si plantaban en la parte exterior y en la parte central no se podían romper bien. Al final solo acabé dejando un deployer y se me olvidó quitar el resto de sierras. Yo creo que es eso. Podéis probar, ¿eh? No sé si funcionará. Pero por probar. Si os ahorráis dos, pues genial. Pues adelante. Así que chicos. Con esto hemos terminado una granjita. De hecho, en menos de una hora, ¿eh? Ja, ja. Así Xerox farmea más episodios para China. Opetones. Me despido de los de YouTube. Granjita simplona. Del Integrated Dynamics. De la madera. Y el Menril Chung. Que es lo más importante. Esto de aquí es lo que usaremos en el próximo episodio. Para automatizar el Andesite Alloy. Para por último. Automatizar. ¿Dónde está? Que no lo veo. Esto de aquí. Los Kinetic Mechanism. Este es el próximo episodio. Y puede ser también bastante cortito. Así que nada. Chicos. Un abrazo y un besazo. Con Twitch nos quedan aún un ratito más. Aunque me duele ya el cuello lo más grande. Pero bueno. Es lo que toca. Hay que chambear. Así que nada. Un besazo. Y hasta la próxima. Gracias como siempre a todos mis fundadores. ¡Chao! Aquí. ¡Gracias!